Entonces, estábamos, tuvimos esa madrugada, Joaquín, que condujo, estaba Denise Merker, estaba Carlos Loret, y estaba yo. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues ahora, ya con el 97.3% de los votos, Felipe Calderón rebasa a Andrés Manuel López Obrador. Íbamos reportando lo que informaba el INE. Sí, eso fue lo que hicimos, y por eso, de manera muy dolosa, muy tramposa, y vaya usted a saber con qué intenciones el presidente López Obrador. Dice, ya ven, y esos cuatro son los que manipularon el fraude, manipularon esa noche en la televisión el fraude. Todo por ir registrando la información, pero en fin.